ven chaparrita se le llegó la hora al parquito amigos amigas buenas tardes miren pues lo que ayer saque miren gracias a dios ahorita lo vamos a ahorita lo vamos y otra vez trae un camarón adentro y mira trae un camarón y ahí trae una barba dentro del camarón mira ahorita nos lo vamos a comer amigos voy a abrirlo vamos a zarandearlo hija zarandeado ahí ya tengo las brasas amigos miren y por la preciosidad lisa miren hieladitas están garcía miren hieladitas para que quieran lisas ahí está miren lisas grandes gigantes y gordas están bien gordas bien gordas no es que están muy gordos gracias a dios si pues es tiempo bueno a ver muéstralo así garcía muéstralo para que lo vean de ladito a ladito colorado para zarandear miren compa jiqui así es así es algo he aprendido de usted para que vea miren ya ibas aprendiendo garcía con camarón vivo así es ánimo ánimo esta la bracita vamos a esperar que se ponga bien la bracita para comer ahorita sale garcía ocupado y pues aquí el josmar nos va a ayudar a estarle echando aire a josmar salió a la escuela fue y se cambió y aquí anda ya el josmar echándole ganas ay josmar saluda a nuestros amigos anda ronca porque el sábado se fue con la chinita allá a la premiación la chinita la invitaron a ser candidata aquí de la colonia que si quería participar y quedó ronca iba de porra ahí así que les vamos a mostrar cómo acá está rico y delicioso parquito que va a preparar el garcía a su manera vamos a empezar la perrita bueno nos vamos ya parita así es bien amigos miren pues ahí está el pescadito ya lo mostraste tijera bien limpiocito ya lavadito ya está el pescado ya está limpio eso lo vamos a preparar mis amigos vamos a hacer un aderezo un aderezo a nuestro estilo amigos así es ya ves que muchos muchas personas hacen sus preparativos a su manera amigos en esta ocasión pues obvio nosotros lo vamos a hacer para que nosotras le vamos a echar mayonesa como estas amigos le vamos a echar pimienta pimienta le vamos a echar guichol amigos miren a guichol le da muy buen sabor es como sazonador porque no es para que queden chiloso es un sazonador un sazonador así nada más le vamos a echar salecita amigos miren sal el pescado le vamos a echar un poquito nada más de sal miren amigos una cucharita le vamos a echar este se llama croc 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 como algo así es un polvo mágico es un polvo que nos regalaron así es así es y se lo vamos a echar porque este es como un sazonador es un sazonador es un sazonador miren 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 el aromita delicioso padre miren vamos a impregnar el pescadito miren 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 el yonke el 9 ahí está en la carretera mochi saome ahí está el tronque a compuertas gente yendo hacia ome está yonke el 9 llegue le llegue ahí está el pepito atendiendo los a toda la gente y la tienda y le da precio a todos así que miren está poniendo aquí a la parrilla todo todo listo para que esté más que listo este pescadito para deleitarlo a ver si ya huele bonito ahorita sabes que voy a abrir una lisa gigante también porque ya ves que hay veces que llega alguien hija y pues si no alcanza este pues una lisa gigante esa vamos a ponerla también aquí para que esté este una lisa gigante un saludo para Luis Mancillas también que dice que se le había descompuesto su celular pero que no vayas a pensar que no está viendo los vídeos los está viendo en la televisión un gran saludo para todos todos nuestros amigos para Juan Caraballo para René Salgado para Guzmán Rojo para todas las personas de Baja California que nos están mirando un saludo también de Mexicali de Tijuana de todos esos lugares García que están haciendo el favor de mirar nuestros vídeos de Guatemala de El Salvador de Venezuela de Colombia de todos Estados Unidos ahí de Texas de Los Ángeles de Phoenix de todas las personas que están trabajando allá en Estados Unidos que ya pronto algunos los que pueden entrar y salir preparando las vacaciones así es primero Dios pues van a andar por estos rumbos en Sinaloa y pues esperamos que Dios los bendiga y que todos sus planes les salgan bien para que puedan visitar a sus familiares amigos ánimo vean cómo quedó ya huele no el carbón va a quedar especial para una carnita eso es lo que pasa cuando uno hace un pescado que forzosamente le tienes que poner carbón porque si no no se cocina y le pones el que es y se cocina en 10 minutos cuando mucho no hace 3 minutos que lo puse y ve como está estilando ya para abajo ya ya está estilando la grasita ya lo está quemando ve y no hace tremendo que lo puse si es que el fuego está muy bien está al lado que le pegue el sabor es bien rico así es García bien doradito entre más doradito pues más rico y más sabroso no gente pues me fui ayer cuando me fui la chapeta le pasó me quedé dormido grabé un pedazo ahí donde dije que pues no se grabó donde mi compa Kiki pues me regaló una cámara una cámara una cámara creanme que no he arreglado la computadora que tenemos para pues pasar los videos cuando los tome de la cámara así es he andado batallando porque no tengo lista la la computadora cuando vea mi compa Kiki me dice no las ha arreglado García me ha puesto una regañada así es porque para eso me la regaló para no andar batallando mi compa Kiki así es un saludo para Kiki Pesca mire ahora si sacó aunque sea uno el García para zarandear y mire aquí está no mi nombre me pesó no tienes la cámara porque me hubiera dicho para zarandear mis amigos así es no pues así es es un gusto García cuando uno está en ese momento que sacas el pescado la emoción porque yo he ido con el García también yo le he ayudado hemos andado en eso de la pesca siempre pero hemos andado juntos la atarraya es como sale cuando ahí en el muelle también he ido con él y me ha tocado mirar cuando la pero me da mucho miedo porque ahí se mueve mucho el agua y el García de la punta a la panga y tira la atarraya y cuando viene llena pues es peligroso que el García no sabe nadar le digo que un día Dios guarde va a caer como ancla ahí pero pues es lo que a ti te gusta García es lo que a él le emociona y crean mis amigas y amigos que tres veces a la semana estamos yendo al muelle y al malecón y ya me rellenamos lo que es todo la parte del refri a lo largo como freezer ya gracias a Dios lo llenamos gente de camarón así es ya porque ese camarón ese camarón ya le dije al García no se va a vender ni un gramo porque Dios yo sé que tengo fe en que Dios nos va a conceder ir a Tijuana ir a Mexicali llevar camarón ojalá Dios nos conceda así es ayúdennos en las peticiones así es para que podamos lograrlo tenemos tres años haciendo videos ya gracias a Dios y estamos diciendo que queremos ir que queremos ir pero pues Dios va a poner el momento para hacerlo y pues Dios vamos a hacer García ese camarón allá nos estaban diciendo que lo están dando a 220 el más pequeño entonces si nosotros esa es la inversión que vamos a hacer para el dinero o regresarnos con el dinero que vendamos allá a sacar la gasolina de allá para acá así es a sacar la gasolina porque la verdad nunca hemos viajado en carro bueno yo no he ido en carro para allá y no sé cuánto vaya a gastar en gasolina y puentes no sé cuánto sea entonces queremos pues no le hace que no llevemos para gastar allá pero de perdida la ida y la vuelta si la queremos llevar segura no va a faltar que nos inviten los taquitos de borrego por allá ándale si vamos a visitar a la carreta del marisco García allá en Mexicali a mi papito de mi primo Panchito así es vamos ahí también ahí con él primeramente Dios sí allá en la carreta del sabor ahí están los mariscos mira si vamos con mi compa Toño allá están las comidas deliciosas que hace doña Toñita o sea García que vamos a llegar a la hora del desayuno a una casa a la hora de la comida a otra y a la hora de la cena vamos a llegar a otra y para los amigos que nos inviten de allá del barrio del compa Toño para acá al lado así es ¿no? así es vamos a hacerle como que no queremos la cosa cuando veamos que pasan las tortillas vamos a llegar a una casa y así no, no nos ha de faltar García voy a abrir el pescadito al otro día así es ahorita le vamos a mostrar como va a quedar este rico y delicioso pargo zarandeado aquí está para esto bueno pues el pescadito por el otro lado ya está bien quemadito el cuerito ya García el cuerito ya se mira bien bien quemadito así es así que es momento de darle vuelta para que empiece el sabor a ya está bien nene así es no lo voltearon ya, ya, ya es hora no lo voltearon mira que si se quemó huele igual a como lo tenías así no hay que fumito que le pegue ahí para que que se ahumen que es un narguito ay huele bien bonito bueno mamá ojalá que el celular tuviera aroma también García huele delicioso, delicioso miren ahí empieza a soltar el jugo a desprender el sabor todo mira no García la verdad que si ay 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 esta va a ser mas que bueno va a estar excelente García muy bueno bien rico buena esta hombre uff pues tomar razón mas rico mas sabroso bien dijiste la comida hecha por esta que se ponga bien todo García el tiempo porque después andamos que esto que lo otro entonces organizarnos muy bien para que todo salga bien García mira que machín que vaya a apretar eh oh esta y esta soltando un excelente excelente aroma y luego de lequecito para que quede bien doradito lento después se fíen todo así es ve partiendo la cebollita y el morrón para ponerlo ahí la cazuela para que ahí se vaya guisando para que también este junto con el pescadito aquí mismo en los brazos vamos a poner la cazuela tapamos todo porque llegaron las que no son invitadas entonces es general García la verdad hay mucha mosca si igualieran si las compraran no iba a haber ninguna jajaja imagínate vamos a ponerle un pimiento morrón amarillo para la cebollita guisada y la cebollita así en mantequilla es un sabor que le va a dar pues excelente García esto eh ay deliciosa ay si ya se me esta haciendo agua a la boca vamos a mandar a las tortillas para unos taquitos calientes unos taquitos así mas que ricos van a estar ahora si gracias a Dios no puedo comer dos tortillitas a gusto dos tortillas si puedes comerte ahorita va a estar el pescado oiga nomas que chulada chulada ahí están las cebollitas también dos cebollitas mas pecaria dos cebollitas la cebolla se desbarata García y se hace nada y se hace nada entonces puedes ponerle las tres muy bien que excelente para que sea pues el sabor mas rico mas sabroso claro que si que chulada miren gente desde aqui en hora de trabajo termine de pintar en la hora de comida pues yo mismo me hago mi comidita aqui en casa a gusto gente asi es asi es aqui nomas sacamos todas las a todo va para afuera todo va para adentro y a lavar todo y noves ya mañana les voy a hacer un video de los conos como yo hago los conos porque ya al García pues el fin de semana ya le dije que el fin de semana pues se pusiera las pilas y que el tambien pues mostrara algo de lo que del trabajo que el hace y pues ir combinando los videos García eso es lo que vamos a ir haciendo combinando los videos y pues que nos sigan apoyando nuestras amigas nuestros amigos ya casi si pues vamos a 13 mil y feria queremos llegar a los 15 mil a los 20 mil si se pudiera que chulada García no todavia no pero ya falta poquito no falta poco si ojala que nos apoyen nuestras amigas y nuestros amigos apóyennos en los videos por favor despedimos de favor que se suscriban es importante le den like a los a los videos y pues que compartan para que mas personas nos conozcan y puedan ver el trabajo que nosotros vamos haciendo dia tras dia aqui en el canal de sus amigos el García y la chaparrita si es bien pon ahi la casuelita y pon la mantequilla pon la mantequilla y la casuelita si ahi mismo todo ahi mismo sin miedo al éxito sin miedo al éxito con el éxito lo puedes agarrar sin miedo al éxito García porque mira el pescado ya no esta cayendo humo porque ya empezó a cocinarse ahi por un ladito vamos a poner no no le pasa nada no le pasa nada sin miedo al éxito García verdad en la casuelita el pimienta morrón y la cebollita ya esta empezando ya a cocinarse esta cocinando pescadito también ni se diga ya esta bien bien cocinadito se esta cocinando pues ahorita vamos a echarnos unos taquitos ricos taquitos de este pescadito que García saco el dia de ayer pues fue valio mucho la pena la verdad del trabajo no todo el tiempo como ustedes se han dado cuenta en el canal todo el tiempo no es no es no es pisca es pesca entonces ayer tocó que hubo muy buena pesca gracias a dios y pues ahí están los resultados del pescadito los camarones las lisas pues fue un buen día de pesca jajaja amigos miren lo mas miren plebitas vean que chulada como quedo miren ay 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 pero miren ahora vamos a a maquillarlo miren miren nomas ay a la talla mis amigos un pescado a la talla como dicen allá en Lázaro Cárdenas Michoacán mis hermanos de las Codijas de Altamar saludote mi amigo Francisco mi hermano mi hermano Sarape también a mi amigo Sarape claro que si un gran saludo miren pues aquí esta miren lo que saco el García ahí humildemente lo que el señor le regalo el dia de ayer para el dia de hoy le regalo este alimento dijo quiero que mi hijo se deleite mañana comiendose ese rico pescado y aun asi lo andaba queriendo venderse se escapó de venderlo porque ya ayer se lo querían comprar y el García estaba en que lo vende y no lo vende no lo vendas nada tu disuruta lo le dije el que llegaba me lo quería comprar así es la cosa no es que quería a ver gano no es que yo venga y me presta la moja aquí mira por el plato de perdida le dije ven hijo a matar la boca le vamos a servir aquí los taquitos a los chamacos para que coman pero García lo va a probar para terminar el video y pues seguir nosotros comiendo hace un rico taquito hace un taquito García ahorita vamos a comer nosotros a darnos a gusto a disfrutar pues el alimento del dia de hoy así ya miren hay uno maja y este taquito con cuidadito de la orillita agárrala de la orillita para que te vayas una secuencia mira que sea esta muy gordo esta parquita déjame no maja ándale mirenlo mirenlo ponle el limon toma esto es una ristura que te vean no maja oye voy a poner redilas al taco ese miren el taquito ay 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 quien se pegó que delicia mis amigos fíjense que que privilegio que bendición porque miren todo esto que yo hago es de parte de dios que dios me enseña a pescarlo me enseña a cocinarlo y yo solo me enseña a comerlo jajaja ah no ese si que ni que provechito para todas las personas que van a ver este video pues que esperando que también cuenten con sus sagrados alimentos con la bendición de los alimentos de la salud y pues que dios los preespere en todo a ver García pues nomas voy a ver ahorita ay Josmar pero ahorita que vamos a hacer nos vamos a servir nosotros unos taquitos bien ricos taquitos nos vamos a servir Josmar no no que delicia gente la verdad miren yo pensé que iba a hacer camarones con el perfecho del que quedó ah no vamos a hacer unas lisas ahí le vamos a a compartir unas listas ahí voy a poner los listos gigantes gente gracias ya ya me llegaron invitado ya me llegaron los vecinos eh muchas de la demanda mira está tirando está tirando García bueno pues así de esta manera amigas y amigos pues vamos a despedir este video con este excelente pescado zarandeado a la talla dirían nuestros hermanos cobijas de Lázaro Cárdenas Michoacán un gran saludo para ellos mil bendiciones para todas y todas las personas que nos hacen el gran favor de mirar nuestros videos que se toman ese tiempo esa molestia de mirar nuestros videos pues Dios los bendiga Dios les pague y mil bendiciones un saludo para el hijo del Ramoncito el Caguamita le llaman allá en el Sedmar su hijo está en San Luis Potosí ya para el día 20 primeramente Dios va a andar por estos lados y pues el García aquí anda y el hijo aquí gracias a Dios pues tiene una bonita amistad con tu papá y pues que Dios te bendiga y te cuide en todo el en todo momento y pues en tu camino cuando vengas para acá para Sinaloa pues igualmente ánimo mil bendiciones para todos García ánimo mil bendiciones gente un abrazo Dios bendiga tus vidas ánimo